bueno ricardo cuéntanos dónde nos va a llevar hoy después de tanto tiempo sin coger la bici que vengo con ricardo al narcotráfico está escuchando bajamos al infierno y subimos muy buenas hoy sí hoy sí es posible que haya vio de ruta después del otro día con un Ricardo que se movió al soporte y no pude grabar la rutita tan guapa que hicimos para andar coño pero hoy estoy aquí con el amigo Loren y nos vamos camino de Guillena, restringidos, subidos los toros ¿qué necesidad hay de hacer estas cosas? pues la necesidad de levantarse un domingo a las siete y media de la mañana ¿y por qué? porque nos ha invitado a que la acompañemos nada más y nada menos que la Tungui ¿quién es la Tungui? pues la Tungui es una persona que ha ganado o de todo, ha ganado de todo y que hacemos nosotros con ella? pues eso le hemos dicho nosotros, ha insistido en que vayamos así que nada a ver cómo se nos da la ruta ¿no? ¿tú crees que llegaremos? hombre y vamos a ir yo otra cosa no sé cómo vamos a ir así que vamos a ver cómo va algo así por fin, por fin, ya no soy de socio animador cultural ¿qué tal ha llenado la joya? muy bien ahí marcando marcando cuadrice no y y no 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 ¡Gracias! ¿Por qué seguimos? Me han plantado aquí unas determinadas individuos con su físico y aparte de todo una alegría encontrarse de gente conocida como Sara y Johan Vas a llegar a ir con un Dorsal ¡Hombre! ¡Con un Dorsal! ¡Sí, sí, sí! ¡Con los cojones! Pues vieron lo que pasa ¿Habas hecho manos de Torron o cuando fuimos de Algarve? Pues no pudimos ir ni juegos manillos motivos laborales Entonces imagínate ¿Habrá que repetirlo? Habrá que repetirlo que tenemos ganas Al igual de hablar con ustedes de Algarve que nos comentéis como es aquello Hace 9.3.3.3 ¿Sí? La realización es fantástica el puesto de brindad ¡Holmoso! ¡Qué guapo! ¿Aquí? ¿Holmoso? 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno pues ya estamos completando la primera parte del recorrido Estamos llegando a Contina y nos quedó mal así Subí la puesta de Octorio y llegué a Chilancó No sé si se habrá escuchado de antes porque hace una jerta de vintur Pero vaya pedazo de grupo Ni se ven en tanta gente en mi vida Escúchame, esa que vas conyolando ¿Cuál es ahora? La Intercontinuerta ¿Y esa en qué consiste? Pues mira, pues esa, me ha dicho mi colega, son dos etapas Dos etapas Una en los barrios de gira Y la otra nos colocamos más cerca ¿Vale? Bueno, aquí seguimos subiendo Una manera de sudar Ahora Está divertido, está muy divertido Seguimos 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 Para Castiglancos Pero Ya se está poniendo Que riquito Ojo a la ventisquera Don Lorenzo A la ventisquera Mira la palmera Mira la palmera Seguimos 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 En el centro No, no, no Es que esta mujer me decía las tireleras A ruedas suyas y bueno hasta el rato que se me queda colgado soy maría mariquilla y con las manos y tú más acompañado y yo qué pedazo de ruta y el grupo espectacular me ha encantado yo por mí repetiría otra vez bueno ahora sí ahora sí yo personalmente ya sí estoy a gusto aquí yo no sé quién se va a gastar pero no han preparado esta mesa no sé si para nosotros o para una familia de pensado yo espero que sí porque yo he escuchado algo de una ropa y hombre aquí una cosa hemos escuchado de un arroz yo no entiendo de nada no sabe no contesta aquí y el que va a venir el que vamos a llamar para el podcast lo que no sepa este hombre de la historia del club no la sabe nadie ahora mismo en el club son sus fundadores son sus fundadores junto con más gente el hermano ya ni para abajo no bueno pues nos vamos ya de vuelta mairena la verdad es que el día ha estado de lujo yo personalmente me lo he pasado tela de vino me encanta la ruta me ha encantado el ambiente me ha encantado me ha encantado todo me ha encantado la la gente del club la gente del club ispa biker un espectáculo y y como dije al principio del vídeo veníamos porque tungi nos había invitado pero es que a mí personalmente me ha alegrado un montón volver a ver a Yolanda y a Sara pues son unas auténticas cracks y pronto la tendremos en el podcast en la peña no floja y nada más yo creo que con esto ya va terminando el vídeo que encima vamos de vuelta y ya no está lloviendo lloviendo tela así que ya está aquí queda la cosa pedazo de día meteros las vainas de spa biker seguidlo en instagram y si os gustó el vídeo dejad un me gusta suscribiros que sale barato y poco más poco más nos vemos hasta luego